Muy buenos días, vámonos a la información de los espectáculos, y es que lo que ya se sabía, pero ellos lo habían negado, y bueno, cada quien a su momento lo anuncia cuando quiere y cuando lo desea. Y es que Casu anunció que está embarazada de Cristian Nodal, lo hizo en un concierto en Chile, y por aparte, Nodal también estaba en otro concierto en Estados Unidos, y también le anunció que va a ser papá. ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidades Cristian Nodal y Casu que bueno que se ve les traiga más bendiciones aún y bueno la mamá de Cristian Nodal está vuelta loca Cristi que anda subiendo también cosas a sus redes sociales.